Bienvenidos al resumen de actividades del mes de septiembre de 2024. Vamos al recuento. Iniciamos el mes con nuestra Asamblea General Extraordinaria que marcó el inicio del proceso de revisión salarial del contrato colectivo de trabajo con la generadora FENIX. Para el 10 y 11 participamos en la Conferencia Internacional sobre Libertad y Democracia Sindical en México y Norte América, organizada por el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical Silas Calis, que contó con la presencia de investigadores, abogados, sindicalistas y autoridades laborales de México, Estados Unidos y Canadá. Para hablar de nuestra experiencia, el secretario del exterior, José Humberto Montes de Ocaluna, fue panelista. El jueves 12, por la mañana, nuestra comisión negociadora encabezada por nuestro secretario general, Martín Esparza Flores, sostuvo una importante reunión en la Secretaría de Gobernación. Ahí se consensuó una propuesta de trabajo para presentar al equipo de transición de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Ese mismo día, por la tarde, tuvo lugar nuestra Asamblea Legislativa de Pactos. Ahí, nuestro Comité Central explicó la importancia de suscribir un pacto con la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, en la búsqueda del respeto irrestricto de los derechos adquiridos por los jubilados y pensionados de nuestro país. La Asamblea discutió y aprobó este importante pacto. El domingo 15 de septiembre, nuestro compañero Miguel Márquez Ríos tomó protesta como diputado local en el Estado de Puebla. A este acto solemne lo acompañó nuestro secretario general, Martín Esparza, y miembros del Comité Central y las Comisiones Autónomas. ¡Enhorabuena! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Continuamos trabajando en nuestra política de alianzas. Participamos con los compañeros del Sindicato de Trabajadores del Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México en un acto en solidaridad. Además, estuvimos presentes en la Conferencia de las Resistencias y en diferentes reuniones de organización en apoyo a Palestina y al Comité 68. Nuestra cooperativa LF del Centro concluyó un importante ciclo de talleres impartidos por la UAM Iztapalapa y la UNAM sobre economía social, solidaria y cooperativismo, por lo que se realizó la entrega de certificados. Para el 25 en el Auditorio Ernesto Velasco se realizó la presentación del libro La Pintura en la Pared, Una Ventana a las Escuelas Normales y a los Normalistas Rurales de Luis Hernández Navarro. Con esto comenzaron los actos conmemorativos a 15 años de resistencia. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. El jueves 26, a 10 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, participamos en la marcha junto a los padres y madres de los normalistas que acompañados de organizaciones sociales, sindicatos y estudiantes siguen exigiendo verdad y justicia para sus hijos. Seguimos caminando de la mano sin olvidar que Ayotzinapa es un crimen de Estado. Llegamos al 27 de septiembre y en el marco del 64 aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica, realizamos un conversatorio de reflexión en el Auditorio Ernesto Velasco. Por su parte, los compañeros de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica llevaron a cabo el foro Renacionalización, Derecho Humano y Tarifa Social Justa, en Electricidad, en nuestro Deportivo Coapa. Los pagos de dividendos continuaron en nuestras diferentes zonas de trabajo, en el edificio sindical y en las hermanas divisiones. Además, nuestro Comité Central y Comisiones Autónomas estuvieron presentes en las diferentes tomas de posesión de los subcomités divisionales recientemente electos por el voto personal, libre, directo y secreto de todos nuestros compañeros. Concluimos el mes participando en el mitin Paño El Azo por el derecho de las mujeres a decidir, por un aborto legal, seguro y gratuito en todo México, conmemorando los tres años de resistencia de la glorieta de las mujeres que luchan, por un México libre de toda violencia machista. Recuerda que lo que aquí te presentamos es tan solo un resumen de las múltiples actividades que se realizan todos los días por el derecho y la justicia del trabajador en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Mantente pendiente de nuestro plan de acción en nuestras diferentes redes sociales y sitio web y participa a 15 años de resistencia. Yo soy Gabriela Barragán y a nombre del equipo de Radio SME. Te agradezco el habernos acompañado y te espero el mes que viene en el resumen de actividades. Muchas gracias.